Un saludo a todos, hoy te revelaremos el secreto curativo de la miel. La miel ha sido y sigue siendo por millones de años el mejor alimento y la mejor medicina natural. Te diremos estos 10 beneficios y uso de la miel que es probable que no sepas. Te diremos como prepararlo y como tomarlo correctamente. Si te gusta estar saludable con remedio como esto, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. La razón que la miel por sí sola es un poderoso remedio es que esta está elaborada de un conjunto de plantas medicinales. Las abejas recogen el néctar de las flores y es el único alimento natural que no se daña. Vamos a empezar con el primer beneficio para regular el azúcar en la sangre. Muchas personas piensan que el que tiene diabetes no puede consumir miel. Eso sí, le vamos a decir cómo se debe consumir. El secreto se encuentra en su balance de fructosa y de glucosa. Eso permite que la glucosa sea captada por el hígado para formar glucógeno. Y si se debe consumir en pequeñas cantidades, más adelante le diré exactamente cómo el diabético debe tomarla. Y además todos los beneficios que le voy a decir, así que no se nos vaya. Segundo beneficio para el dolor de los huesos, las malas articulaciones, el altristi, el altrosis. Es entre mucho más dolores que aparecen en el cuerpo, ya que la miel es antiinflamatoria. También le vamos a decir cómo se debe preparar este remedio más adelante. Número tres, para tratar las gripes y resfriado, ya que la miel es antibacteriano. Número cuatro, para la fatiga. La miel combate la fatiga, el agotamiento, el cansancio y el estrés. Solo en este caso debe de tomar una cucharada de miel cuando se sienta agotado. Ya que el azúcar que posee la miel es altamente útil para devolver la vitalidad al organismo. Número cinco, para recuperar el sueño. Si sufre de insomnio o cualquier problema de sueño, la miel contiene tritófano. Y el tritófano llega con mucha facilidad al cerebro para conciliar el sueño. Número seis, ayuda a reducir el colesterol malo, ya que la miel tiene efecto diurético. Número siete, para el estreñimiento. Es que la miel posee alto contenido de fibra. Número ocho, para la mala digestión. La miel es diurética y digestiva y favorece el sistema digestivo. Número nueve, para combatir la tos, el dolor de garganta. Solo debe de consumir una cucharada de miel cuando está padeciendo, sea de la garganta o tiene tos. Número diez, para combatir las arrugas. El acné aclara las manchas y las impurezas de la cara como el exceso de grasa en la cara. Ahora sí, vamos a decirle exactamente cómo debe consumirla. Vamos primero a decirle el modo de consumo para el diabético. Como están mirando ahí, debe herver agua, poner una taza como si fueran a hacer un té. Y agregan menos de una cucharada de miel, un poco menos. Ahí está bien, como tres cuartos. Y la disluen en el agua caliente y se la toman. Y verán que van a controlar la glucosa en la sangre. Ahora vamos a decirle el modo de consumo para el dolor articular, dolor de hueso, altriste y todos los dolores en el cuerpo. Simplemente vamos a poner una cucharada de miel en un envase. También va a necesitar canela en polvo, como está mirando ahí, más o menos. Media, media cucharada. Esta es pequeña, vamos a ponerla bien llena. Lo que debemos hacer es mezclarla bien. Ya mezclamos bien. Lo que usted va a hacer es que se va a untar donde tenga el dolor articular. Trate de dejarlo por una hora. Esto lo puede hacer todas las noches. Después de un baño y ya cuando vaya a descansar a dormir. Para la gripe y resfriados y lo asociado a ella. Simplemente una taza de agua hirviendo una cucharada de miel. La disluye y le agrega medio limón. Y listo. Y ya está listo para tomar y verá que fácilmente se aleja la gripe. Ahora, para el sueño, simplemente lo que debe de hacer es una cucharada de miel. Se la come, se la toma una hora antes de ir a dormir y verá que va a descansar fácilmente. Para bajar los niveles de colesterol vamos a hacer como el mismo de la gripe. Una taza de agua caliente. Una cucharada de miel. Y en este caso le puede poner un limón entero. Si lo encuentro orgánico, mucho mejor. Ahora, este es de ustedes, las mujeres. Para las arrugas, el acné, la mancha, la impureza en la cara y todas las imperfecciones que puedan tener. Simplemente le vamos a hacer una medida. Si necesita más, vamos a utilizar una cucharada de miel, una cucharada de jugo de limón. Solamente. La mezclamos bien. Una vez esté completamente mezclado, ellos mezclan bien la miel y el limón. Este remedio no lo guarde, no lo almacene, hágalo fresco. Y lo que va a hacer es que se va a lavar bien su rostro. Se lo aplica por 20 minutos y esto lo va a hacer 3 veces a la semana. Recuerde hacerlo durante las noches. Si le gustó el remedio, escríbame la palabra miel. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós, mi gente. Mucha salud para todos ustedes. No, 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 no.